¿Me puede gustar? ¡Pretírate! ¡Algo! ¡Extra gente como salen! Espero que estés muy bien Para esta semana, después de tiempo Por los problemas que tenía Lobo sobre su hijo ¿Puedes contarnos por favor los problemas que pasaste? Lamentablemente mi mujer se ha ido por su hijo Y se va a añadir conmigo pues, nuevo macho Se ha levantado, se ha levantado, se ha hecho la mía porque me salto un pelo Pero esta semana hemos unido con bromas Lamentablemente teníamos como que 7 grabadas Y todo esto, Miguel y Miguel Y han salido 5 nomás porque una se acabó la memoria Y no pudimos llegarla ¿Qué dice ahí? ¿Claro? ¿No te acuerdas de ahí? ¿Claro? ¿Qué es? ¿Qué es? He venido siguiendo de tu casa ¿Perdón? ¿No te acuerdas de mí? No ¿Cómo no te acuerdas de mí? He venido traiendo este papel ¿Pero cómo te llama? ¿No te acuerdas de mi nombre? No, en serio, estoy... ¿Pero qué es así? ¿Pero qué es así? ¿Pero qué es así? ¿Qué es así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!